¿Cómo están amigos motociclistas y gente que visite este canal? Bienvenidos a un capítulo más. Así es amigos, el pasado 17 de octubre se llevó a cabo la primera rodada con suscriptores express a Tepoztlán. El lugar de reunión para esta ocasión fue en el Monumento a la Revolución y algunos más se integraron en la caseta de Tlalpan y en Tepoztlán. Pues así es amigos, ahora sí, ya estamos por salir. Está aquí nuestro pequeño contingente. De aquí nos vamos a ir hacia la caseta de Tlalpan donde al parecer nos espera otro amigo y de ahí ya nos vamos directo hasta Tepoztlán. Es temprano se me olvidó totalmente que era domingo y que aquí se reúnen prácticamente todo el mundo para salir a sus rodadas y dije, seguro me van a ubicar rápido porque voy a ser el único que va a estar ahí, pero no. Así que bueno, pues ya nos vamos. Ahorita vemos qué onda. Más gente que se une a la rodada amigos. Gente también que va en bici y dicen, vamos, vamos a la rodada de suscriptores. Y ahora nos detuvimos aquí tantito nada más para cargar gasolina y para pasar al baño porque de aquí ya no nos vamos a detener. Entonces, pues ahorita aprovechamos, ya cargamos gasolina, ya checamos todo y ya nos vamos. Al llegar a la caseta de Tlalpan ya estaban ahí esperándonos algunos otros integrantes. Salimos de la caseta al 10 para las 10 con destino a Tepoztlán. Y ya venimos aquí en la carretera a Tres Marías. Venía aquí todo el contingente. Como pueden ver ahí todos los pisteros pues van pasando. Pero afortunadamente pues nosotros no llevamos prisa, así que vamos bien, vamos a buen ritmo. Disfrutando del camino y esta mañana la verdad es que se hizo mucho frío. No contemplábamos la verdad este clima. Según el reporte iba a estar caluroso, pero bueno, seguimos informando. Y aquí es donde termina la Ciudad de México y empieza el estado de Morelos. En el cobrito paisaje ya se mejoró el clima. Ya salió el sol, ya se fueron las nubes. Ya no se siente tanto frío. Bueno, el frío normal de la carretera. Y obviamente aparte de venir checando que los compañeros vengan bien, pues también hay que estar alerta de los pisteros que vienen aquí pues a velocidades bastante altas. Pero igual siempre bien concentrados. Y aquí es la entrada a Tres Marías, este famoso lugar donde se reúnen cada domingo. Tengo centenares de motociclistas para convivir, para echar el trago, para desayunar. Algunos hacen stunt en la calle. Vienen a comprar, a vender, a compartir experiencias. Vienen muchos motovloggers. Es un destino realmente muy cerca de la Ciudad de México. Así que hay gente que literalmente vienen como si fuera misa cada domingo sin falta durante años. Yo he venido solamente unas cuantas veces, realmente. Y ahora sí amigos, venimos en la curva más famosa de esta carretera. Estamos llegando a la famosísima pera. A la infame pera. Y como pueden ver ahí, los pisteros ya hasta salivan nada más de ver la curva. Desde arriba la verdad es que es una toma muy padre. Hay un mirador aquí cerquita en el que se puede accesar saliendo por la lateral. Y bueno, pues ahorita venimos aquí justamente cruzándola. A una velocidad obviamente considerable para nuestras capacidades. Porque no queremos percances. Y listo, salimos bien librados. Y bueno, pues ya estamos aquí en la caseta de Tepo Slank. Nuestra última paradita antes de ya llegar allá a nuestro destino. Aquí la caseta cuesta $17 pesos. Para las motos obviamente. Y pues aquí viene el contingente, muy contento. Todo muy tranquilo, bastante sencilla la ruta, bastante agradable el camino. Bastante frío la verdad ahí en Tlalpa, pero aquí ya la verdad se siente el calorcillo. Y lo bueno es que no se ve ni una nube amigos. Entonces vamos a poder disfrutar perfectamente de la tarde. La pasamos y les sigo reportando. Bueno, pues ya llegamos aquí a Tepo Slank amigos. Vamos hacia el centro. Vamos a pasar por el Zócalo de Tepo Slank. Para desayunar, para descansar tantito. La verdad es que el viaje estuvo muy cómodo. Bueno, al menos yo no vengo cansado. Ya pasamos por el amigo que se nos unió aquí en la gasolinera. Y pues estamos a prácticamente dos minutos del centro. Y de las famosas Tepos Nieves. Y ya encontramos un lugar donde estacionarnos. Aquí vamos a dejar todas las motos. Y vamos a caminar al centro porque lo más seguro es que en el centro no haya espacios libres en la calle. Como somos varios, ya nos hicieron un pequeño descuento. Vamos a caminar al centro. Saluden, saluden todos. El mojito sin. Ecuador, perdón. ¿Estoy sudadrando? Hola. Aquí no se todo bien, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Mojito sin. Ahí está bien atado, ¿verdad? Una vez más. Y ahora quiero que jales lento de ello, ¿verdad? Toma, uno. Dos. Jalo lento. A ver, aquí se ve bien, ¿verdad? Es el lugar que quiero acomodarnos, pero bueno, va. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. Muy bien. Hola. Eso es súper simple, va. Igual, a ver. Tenemos este lado más rollo de acero inoxidable a la cual... La noche que es la si gustas e intenta verla si es que puedes. Joder. Me gusta el perro, ¿verdad? Y jala ligeramente fuerte, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, por suerte, si no, ya me estarías dando una corteza de mojito. A ver, un par de nudos y otro aquí, ¿verdad? Para. Pero hay que ser algo más interesante, ¿verdad? Sí. Ahora, bueno. Si yo pongo esta orgullo aquí dentro y la suelto, ¿a qué pasaría naturalmente? Pues caer en las manos. Por fuerza de gravedad. ¿Querés ser de todos? ¡Gala! Terminando la convivencia, aprovechamos el tiempo que teníamos todavía libre, ya que todavía no empezaba lluvia ni nada, y decidimos caminar por el centro de Tepoztlán. Algunos compraron algunos souvenirs del lugar y nosotros aprovechamos también para ir a comernos una deliciosa nieve. Terminando ya de estar ahí un rato platicando, pues ya nos dirigimos de vuelta al estacionamiento, ya para recoger las motocicletas y emprender nuestro camino de regreso. Y bueno, pues con esta ruta ahora sí nos despedimos de Tepoztlán. Y bueno, pues como nos sobró tiempo, vamos ahorita a agarrar esta pequeña desviación, que según el GPS está a sólo 6 kilómetros de aquí, así que ahorita llegamos. Solamente que como es pura subida y está bastante empinada, por el ángulo de la GoPro no se ve, pero sí está bastante esta carretera, así que vamos despacio. Una vez que entramos a la zona de terracería, fue donde se empezaron a complicar un poco las cosas, ya que la mayoría no traemos como que las llantas, pues adecuadas para ese tipo de terreno, y desgraciadamente aquí podemos ver justo el momento en el que uno de los compañeros se va de lado. Por esta situación, pues decidimos mejor esperarnos en ese punto y regresarnos, pero obviamente no sin antes, hacer unas buenas tomas aéreas que van a ver en un momento. ¿Esa cuenta como caída? Ya ni modo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? y bueno pues como varios no traemos precisamente las llantas para andarle jugando al off road no subimos totalmente hasta arriba pero llegamos a una veredita y donde nos pudimos echar una selfie y y pudimos grabar un poquito de la vista que había la verdad es que si está bastante bastante interesante esa pendiente y pues para no arriesgar la integridad de los miembros de este venerable grupo pues mejor pasamos a retirarnos ya vendremos más preparados a darle al off road pero por lo mientras con estas llantas vistosas pues mejor no jugarle al valiente bueno pues ahora nos detuvimos un momentito solamente para ponernos el equipo para que alguien aquí haga sus llamadas y para que nos podamos ir abrigados porque aquí ya se frío de nuevo y bueno pues justamente antes de que empezara a llover pues preparamos todo el equipo nos pusimos ahí el impermeable pasaba el tiempo pasaban los coches el tráfico estaba muy muy lento en ese punto y uno de los compañeros que traía su rc tuvo un problema con el encendido al parecer ya trae ese problema desde antes de salir pero volvió a pasar a mitad del camino afortunadamente entre todos pues logramos checar ahí que tenía la motocicleta y la motocicleta encendió sin ningún problema espero que el buen amigo pues ya haya podido ir a checar eso con el mecánico al parecer tenía una situación ahí con la bujía que dejaron mal en su último servicio y bueno pues esperemos que todo esté bien para que también nos acompañe en la próxima rodada del 31 y aquí estamos ya casi llegando a la ciudad casi llegando a la ciudad vamos a a detenernos aquí un momentito nada más para que nos organicemos y veamos hacia dónde vamos a seguir pues muchas gracias por venir a todos espero que se le hayan pasado chido pues ahí se ponen este chequen en el chat cómo se van a poner de acuerdo para el 31 y ya pues si armamos la de diciembre pues igual a ver quién jala no y pues muchas gracias por venir a todos saber que que se arma para el siguiente mes y bueno pues así termina una una historia más una rodada más pagando nuestra caseta para ya irnos a casa a partir de este momento ya todos se van a ir hacia hacia cada hacia diferentes lados aquí nos separamos y bueno pues fue una rodada exitosa no hubo lesionados y y pues la pasamos muy bien y hasta aquí llega el vídeo de la rodada con suscriptores a tepoz clan no olviden suscribirse dejar sus comentarios un like compartir el vídeo y el canal y pues tienen la oportunidad de acompañarnos el día 31 de octubre a loco tal pues están totalmente invitados por supuesto habrá más eventos en lo que resta del año y obviamente para el 2022 todos queremos rodar así que cuídense y donde sea que anden vayan y vuelvan seguros nos vemos en la próxima